El diputado del Departamento de Arauca de Cambio Radical es el encargado del proyecto de la creación de la estampilla Pro Deporte para el deporte de esta región del país. A los contratos se le cobrará un porcentaje. Hemos entregado al señor gobernador el proyecto de ordenanza mediante el cual se crea la tasa Pro Deporte y Recreación. El objetivo con este proyecto de ordenanza es devolverle al sector Deporte y Recreación del Departamento de Arauca esos recursos que desafortunadamente por desahorro del FAEP durante esos cuatro años el departamento no va a tener. Se van a enfocar especialmente en los programas misionales del INDER. Estos programas que van enfocados a la educación, a la formación de nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos mayores y que van a permitir poder aprovechar en debida forma el tiempo libre. Entonces aspiramos con este proyecto de ordenanza recuperar cerca de dos mil cuatrocientos millones de pesos anuales que van a permitir, vuelvo insisto, financiar el sector deporte, el sector recreación del Departamento de Arauca y le queremos apostar a una verdadera paz a través del aprovechamiento del tiempo libre de nuestros niños, niñas y adolescentes en el departamento. El diputado del Departamento de Arauca, Wilinton Rodríguez, explicó cómo se les cobraría el porcentaje para poder recaudar los recursos para el deporte. Importante, la fuente de creación, la fuente legal de creación de este proyecto de ordenanza es la Ley 2023 del 2020. Nos establecía un tope del 2.5 con la Secretaría de Hacienda Departamental y con la Dirección del Instituto de Deporte y Recreación de Arauca. Hemos concertado que la tasa sea del 1.5% y recae sobre todo contrato que suscriba la administración, exceptuando contratos de prestación de servicios de salud del Sistema General de Seguridad en Salud, exceptuando el contrato de condiciones uniformes de los servicios públicos domiciliarios y los contratos de prestación de servicios profesionales o personales. Es decir, el personal vinculado por contratos de prestación de servicios no se le aplicará esta tasa. De resto, todos irán grabados con esta tasa y la proyección es, por cada mil millones en contratación, se recaudan 15 millones de pesos al sector deporte y recreación. Va a contar el INDER con una fuente propia de financiación, como la tiene el sector cultura y la tienen los adultos mayores. Entonces, vuelvo e insisto, con esto queremos es fortalecer uno de los sectores que desafortunadamente en este cuatrienio, por la falta de recursos, se encuentra desfinanciados y Dios mediante con esta tasa vamos a recuperar esos recursos. El líder político manifestó que apenas se ha aprobada la ordenanza en la Asamblea Departamental, iniciará a regir apenas la sanción del gobernador del Departamento de Arauca. Le entregamos la iniciativa a la Administración Departamental con el fin de que la pueda presentar en el próximo periodo de sesiones extraordinarias que estamos próximos a ser convocados y su vigencia empieza a regir una vez es sancionada esta ordenanza, pero hay que entender que si bien es cierto el hecho generador es la suscripción del contrato, el pago se hace es cuando se pase la cuenta. Entonces, muy seguramente es con los contratos que se firmen a partir de la sanción de la ordenanza en adelante y su recaudo se va a ver reflejado, yo creo que a comienzos del próximo año, cuando ya se empiecen a pasar las cuentas para cobrar la ejecución de esos contratos. Con estos recursos se podrá invertir solo en el tema del deporte de esta región del país.